Vamos a ir llevándole otras alabanzas ahí para el patrón de las causas difíciles, mi San Juan Tadeo y parte del Pantera de los teclados. Y esto dice así. Música De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores brillantes, donde vino se viste Tadeo. De colores, de colores son los irrefleos que o que el sol la tesora. De colores, de colores se viste Tadeo el día más que vemos lucir. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. Música De colores, de colores se viste Tadeo en la primavera. De colores, de colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores brillantes y finos se viste Tadeo. De colores, de colores, de colores son los irreflejos que el sol la tesora. De colores, de colores se viste diamantes que vemos lucir. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores se viste Tadeo en la primavera. De colores, de colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso son los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí.